La manifestación, periodistas de distintos medios del estado de Guanajuato se manifestaron frente a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República para exigir una respuesta ante el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, ocurrido en la Ciudad de México, así como reclamar atención al resto de las agresiones a periodistas, también aquí en la entidad, un grupo de dos decenas de reporteros, camarógrafos y fotógrafos, otros no pudieron llegar en virtud de la inundación que afectaba al paso del boulevard Redmano Saldama a la altura de Timoteo Lozano, no se podía llegar hasta las instalaciones de la PGR. Sin embargo, los que pudieron hacerlo se reunieron cuestionando la tardía respuesta de las autoridades ante hechos violentos que se han presentado en la entidad, como es el caso del ataque a la joven periodista Carla Silva en Silao y el asesinato de Gerardo Nieto Álvarez en Comón Fort. También se refirieron a la detención del reportero Guillermo Villegas en León, que solamente estaba grabando elementos de la policía haciendo una detención. El asesinato del periodista Rubén Espinosa Becerril, quien escapó del estado de Veracruz por distintas amenazas y fue asesinado en la Ciudad de México hace unos días, fue la razón de esta protesta inicial. Respecto a ello, el delegado de la Procuraduría General de la República en Guanajuato, que atendió a los periodistas, Juan Manuel Ulloa Ramírez, mostró indignación, aseguró que espera que este caso se esclarezca a la brevedad. Hay que decir que está en manos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Parte de lo que pasó en esta reunión se los presento aquí. ...y de manera institucional, la delegación sobre todo, estamos iluminados por este acontecimiento. El horrible homicidio del señor Rubén Manuel Espinosa Becerril nos preocupa y nos indigna a todos. Estamos realmente consternados porque es algo que no puede darse en una sociedad civilizada como la nuestra. Si queremos nosotros que haya respeto, que haya tranquilidad, que haya progreso, tiene que haber respeto a la dignidad humana. ...